Creo que no es la palabra correcta lo de rechazo, si no se logra tener mayoría calificada hay que volver a enviar la terna. Con algunos cambios pueden ir hasta dos de los que ya se presentaron y cambia uno o pueden ir uno y cambiar dos o pueden cambiar los tres. Entonces, creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terna. Estamos pensando en eso. No, no para que no haya especulación. Bueno, Ernestina Godoy es una abogada extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, honesta. Lo mejor de lo mejor y está padeciendo el que la…